¿Qué pasa señores? Estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Espada y Escudo Y hoy vamos a hablar sobre este Pokémon, sobre Yamask El cual se consigue en la Ruta 6, que ahora lo veremos Y que evoluciona con un método bastante extraño, ¿vale? Al menos en Pokémon Espada y Escudo no es como cuando salió en Pokémon Blanco y Negro Sino que aquí evoluciona de una forma muy diferente Y que sin tutoriales o sin buscar guías y demás No sabrías evolucionarlo, ¿vale? Porque es imposible, a no ser que te lo diga algún NPG dentro del juego Si no lo buscas en Google, en YouTube y demás No sabes cómo puede evolucionar a Runerigus Así que en este vídeo voy a decir dónde se atrapa y cómo se evoluciona Vale, que tiene un método bastante guay y es divertido de ver Vale, antes que nada, Runerigus Es decir, Runerigus no, Runerigus es la evolución Llamas se puede encontrar en la Ruta 6, ¿vale? Ya saben, pueden volar a Pueblo Oladera o pueden volar Si no han llegado a la Ruta 6 y están por Ciudad Artejo, ¿vale? Pues si van para la izquierda, en la Ruta 6, que se la encuentran aquí Está Runerigus y se ve, es decir, es un pocón que se ve bastante, ¿vale? Es bastante habitual Es más, si yo bajo por aquí, si yo bajo por aquí lo pueden ver, mira Segura, pero vamos, 100% Si bajo por aquí, vale, aquí un Maractus Pues parece que ahora no quiere salir, ¿vale? Pero aparece por esta ruta A ver, hay un Duke 3 Madre mía, ¿me van a hacer el feo hoy o qué? ¿Me van a hacer el feo o qué? Espérate, espérate, vamos a ver, vamos a ver A mí el feo no, ¿eh? A mí el feo no Vale, ven, aquí por ejemplo hay un Yamash, ¿vale? Y son muy fáciles de ver, es decir, no se van a complicar mucho la vida para verlo Ni nada de eso, ¿vale? Así que vamos a ir a por él Porque consiste en bajarle El primer paso es bajarle a vuestro Yamash 49 puntos de salud En mi caso sería dejarlo a 24 PS o menos, ¿vale? Así que vamos a luchar y a ver Voy a hacer aquí Maldición, mucho movimiento que tiene efecto sin usuario de tiempo Voy a usar truco de defensa por usar algo, ¿vale? Por usar alguna bobería cualquiera Y a ver si me hace infortunio y me puede quitar vida Vale, porque necesito que me quite vida, ¿vale? Me usa infortunio, ¿vale? A ver cuánto me quita Vale, me quita eso Vale Pues nada, voy a hacer otra vez truco de defensa Vale, voy a usar todas las veces que haga falta Y hasta que me quite Es un poco coñazo, ¿vale? Es un poco coñazo Es que quiero vivir A ver si cuánto me quita eso Vale, me tiene que dejar a 24 Creo que un golpe más ya me dejaría ya Súper tocado, ¿vale? Yo creo que un golpe más ya me deja súper tocado Así que voy a luchar de nuevo Voy a poner truco de defensa Y creo que ya me quita lo suficiente, ¿vale? Creo que ya me quitaría lo suficiente A ver si es verdad Hace lo mismo En serio, hace lo mismo En serio, hace lo mismo A ver Golpeame, por favor Nunca había deseado tanto que un Pokémon me golpeara Te lo juro Y no me golpea Truco de defensa, pero hola Golpeame Macho, hola Golpeame, por favor ¿Me puedo golpear? Girovil, vale Me golpea Me deja 24 PS o menos Bien Me deja 21 PS Perfecto, ¿vale? Perfecto Ahora, simplemente Tendríamos que huirte el combate ¿Vale? Vamos a huirte el combate Una vez Hayamos Escapado Por cierto Puede tener un fallo El truco Pero bueno En el caso de que pase Lo voy a intentar remediar Para que vean que Si les pasa un error Porque hay un error Dentro del juego Un bug Un glitch Que no te deja hacerlo A veces de una forma A mi me va a dejar O no ¿Vale? Lo íbamos viendo Es la primera vez Voy a registrar a Runeru En la Pokédex ¿Vale? Así que hay que viajar Aquí A donde pone Corniza Artejo Y hay que ir caminando A la Cuenca Polvorienta ¿Vale? Y ahora veréis por qué ¿Vale? Vamos a la ley silvestre A la Corniza Artejo ¿Vale? Volamos Sin ningún tipo de problema ¿Vale? Así Sin prisa Y sin nada Ya saben dónde capturarlo Ya saben A dónde tienen que ir ahora ¿Vale? A la Corniza Artejo Así que Me pongo la bici Le damos al Acelerómetro Este raro ¿Vale? Recuerden 40 puntos de salud O menos Pero sin llegar a matarles ¿Vale? Vamos a ver si me dejan bajar por aquí ¿Vale? Por aquí me dejan bajar Y Hay que cruzar Por debajo Del monolito Que ven aquí Enfrente ¿Vale? Es decir Si cruzan por debajo De este monolito ¿Vale? Que da la casualidad Que está en medio de la hierba y tal Pero bueno Vamos a hacerlo a pie Para poder esquivar Pokémon En el caso que salga Si cruzas por debajo de aquí Hay un momento Pues bueno Si no salen Pokémon Obviamente Si no salen Pokémon ¿Vale? Porque ahora sí que me acaba de joder Un poco esto Me acaba de joder un poquito ¿Vale? Me acaba de joder un poco Vamos a ver si puedo huir Vale Por favor No me interrumpa ¿Vale? No me interrumpa Mientras estoy haciendo un vídeo Gracias Una vez Pasas por debajo Llamas Automáticamente Empieza a evolucionar ¿Vale? Y tan sencillo como esto Le quitas 49 puntos de salud A tu Pokémon Combate En cualquier combate Donde te salga De las narices ¿Vale? Donde quieras Da igual Que sea la primera ruta Que sea la última ruta Pero bueno Intenta que sea una ruta un poco Que el Pokémon tenga menos salud Que ustedes Es decir Menos nivel Porque si no Tampoco el plan de que le revienta No sé que le pongas una banda Una banda de estas De las que te deja uno de vida Que me da que la banda Focus Que te deja un PS Pero bueno Es de castarla Al fin y al cabo Y aquí tendríamos a Runerigus Registrado En la Pokédez Este Pokémon Nuevo de esta generación Y que tiene una forma Un poco extraña De conseguirlo Y si se dan cuenta El peso es de 66,6 kilogramos Estaríamos hablando sobre El mismísimo Satanás Dentro de Pokémon Esto da para vídeo Esto da para vídeo Así que nada chicos Aquí Ganaría el ataque de Garra Umbria Su tipo de movimiento Es muy buen Pokémon Vale Tipo tierra Fantasma Bastante buen Pokémon Le vamos a quitar El ataque de Maldición Que no creo que lo veáis usar nunca Vale Le ponemos Garra Umbria Y así Es como se evolucionaría Aya más En Runerigus Así que chicos Nos despedimos Si me deja Si me deja Vale No me va a dejar No me va a dejar Tengo que hacerlo aquí Vale Nos despedimos Del vídeo Y ya saben Pueden dejar su like Comentario Suscribirse al canal Si no lo están Y nos vemos En la próxima Chao gente